Le voy a explicar este ejercicio que acabo de resolver hace rato. Este es el ejercicio. Lo primero que hacemos para poder eliminar los denominadores, buscamos el común denominador. Como tengo un término acá de X y de 4X-2, entonces el MCM sería la multiplicación de los dos denominadores. Luego esto dividimos con X y me queda X-2 que va a multiplicar al número 5. Todo esto dividimos con X-2, me queda X que multiplica al menos 1 que teníamos ahí, igual. Y todo esto también multiplicado al 1 y obtenemos lo mismo acá. Procedemos a multiplicar 5 por X, 5X, 5 por menos 2, menos 10. Copiamos, X por X, X cuadrado, X por menos 2, menos 2X. Recordemos que esto se multiplica con cada uno de los dos términos. Luego tengo 5X menos X, hemos obtenido 4X, hemos copiado, hemos copiado, copiamos. Luego como X cuadrado está positivo en el lado derecho, lo estamos llevando hacia el lado derecho. Esto es X cuadrado, esto es menos 2X, esto va a ir con menos y esto también con más y lo igualamos a cero. Es como si el cero hubiera estado a este lado, pero le hemos dado la vuelta al otro lado, toda la expresión. Copiamos esto, reducimos términos semejantes y obtenemos menos 6, menos 2 y menos 4, signos iguales se suman con el mismo signo. Y el 10 hemos copiado. El ejercicio me pide resolverlo por la fórmula general, así que anotamos la fórmula. Ahora, identificamos A sería 1, B sería menos 6 y C sería 10. Reemplazamos entonces, dice menos B, sería menos, B vale menos 6, más menos la raíz de B cuadrado, que es menos 6 al cuadrado, menos 4, por A que vale 1 y C que vale 10. Abajo 2A, 2 por 1, que vale A. Entonces, menos por menos me da más, menos 6 al cuadrado, 36. Copiamos el menos, 4 por 1, 4 por 10, 40. Abajo 2 por 1, 2. Esto copiamos, 30 menos 40, se resta y se escribe el signo del mayor, menos 4. Abajo tenemos el 2. Aquí hay algo interesante, copiamos esto. Por ejemplo, esta raíz de menos 4 que tenemos acá, podemos escribirlo como raíz de 4 por raíz de menos 1, porque 4 por menos 1 es menos 4. Pero este menos 1 es un número imaginario que equivale, cuando llevamos número imaginario, equivale a la letra I. Entonces, hemos escrito este menos 4 como raíz de 4 y el menos 1 se convirtió en I. Y ya destacamos la raíz de 4, obtenemos 2, es una I de números imaginarios. Es una solución imaginaria que va a tener esta raíz, esta ecuación, perdón. Entonces, hemos procedido a factorizar el 2 de acá. 2 por 3 es 6, 2 por 1 es 2. Y para simplificar, por lo tanto, me queda simplemente 3 más menos I. Entonces, una solución va a ser 3 más I y la otra solución 3 menos I. Es una solución imaginaria, no es una solución real. Bien, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez de Santa Cruz Bolivia. Compartan este video con sus compañeros, con sus amigos e inviten a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por apoyar la educación.